Porque venimos a bailar, queremos aprovechar el tiempo al máximo para la gente de San Miguel Chicao Y así suena la chilena Con el DJ Primo Vamos a ver el santo de la música Al ritmo del sonido de ritmo latino Para que la gente le baile, para que todo mundo le sopa Hasta lo máximo Hoy son para los famosísimos mellentes El sonido de los famosísimos La Cartija El chilemón para La Cartija Vamos a empezar a disfrutar el román Sonido de ritmo latino Báilalo, báilalo, báilalo Y zapate en el celito Y zapate en el celito para que la baile ¡Arriba! Y estos saludos son Vamos a bailar señores Amo de la música chilena Suave, suave, suave Toda mi gente de Cortín del Alto Es una familia Guzmán muy presente Otra familia Guzmán Sumir Ritmo